¿Qué es lo que queremos llevar a los municipios? Todo gracias a la cobración de quien me acompaña, y está situado a mi izquierda, que es Alberto Cubero, director de CUL, que es el Córdoba Opera Lab, que es la producción que va a llevar a cabo esta ópera, Don Giovanni de Mozart en Luque y en Pozo Blanco. A mi derecha está el director académico del proyecto, que es Francesco Izzo, y que ahora es un reconocido y prestigioso musicólogo. Y ellos nos van a hablar en profundidad, Alberto, tanto de lo que es CUL, y Francesco, posiblemente nos dará algunas pinceladas del personaje que nos trae a esta primera ópera que la Diputación Provincial va a llevar a los pueblos de la provincia, como es Don Giovanni, y uno de los personajes más conocidos de Mozart. Este próximo viernes, día 9 de febrero, a las 7 y media de la tarde, en el Cine Carrera del Luque, y el domingo 11 de febrero, a las 6 de la tarde, en el Teatro El Silo de Pozo Blanco. Estoy muy contento de poder presentar este proyecto hoy aquí, CUL. Para mí ha significado una de las experiencias más, creo, bonitas de mi vida. Es una idea conjunta entre Francesco Izzo y yo. Mi carrera como director de orquesta hizo conocer a Izzo. Y decidimos hacer algo en España, algo para jóvenes, y así es como nace CUL, porque yo, siendo cordobés, me decidí locamente a traerlo a Córdoba directamente. Y eso es CUL. Córdoba Opera Labs es un sitio en el que podemos crear nueva creación de ópera, siempre con una mirada a la ópera italiana. El siguiente paso fue poder acoger este proyecto a los pueblos, porque pienso que la cultura, la única manera de hacerla llegar es mostrarla. El proyecto es una locura cuando vemos los medios que necesita una ópera. Una ópera necesitamos un foso, una iluminación, cantantes. Es, como ha dicho él, un máximo exponente del espectáculo lírico. Y llevarlo a pueblos que no están lo suficientemente dotados para esto, bueno, entre comillas, porque es verdad que Luque no presenta el mejor espacio para la representación de una ópera. El silo, sí, la capacidad técnica del silo es impresionante. Son como dos escenas en la provincia de Córdoba muy diferenciadas. Y lo que más me alegra es la reacción que estoy viendo tanto del pueblo de Luque como de Pozo Blanco de poder tener por primera vez una ópera completa con recitativo, orquesta y unas 30 personas actuando, representando esta ópera. El proyecto comenzó el año pasado, en 2023, gracias a la acogida que nos dio el Círculo de la Amistad. Y este año, en nuestra segunda edición, con el Don Giovanni, conseguimos llevarlo, como digo, a la provincia. Sin más, le quiero dar la bienvenida a Itzo. Estoy muy contento de poder colaborar con él y que nos hables un poco de nuestros cantantes. Tenemos cantantes de muchos sitios del mundo, Serbia, Uruguay, Chile, América, Estados Unidos, Turquía, Italia. Tenemos muchos italianos, tenemos un presente aquí, Eugenio, que será nuestro leporero. Para mí también es un gran placer. Estoy muy contento de estar aquí en Córdoba, de trabajar con el maestro Cubero. Este proyecto es un proyecto de gran importancia cultural, de portar la ópera en el idioma italiano aquí, a Córdoba, por supuesto, pero también a sitios más pequeños, pueblos donde la ópera, porque es un arte muy complicado, como ha dicho el maestro, con orquesta, cantantes, escenas. No es fácil de hacer la ópera y es muy caro. El CUL está intentando maneras de promover la cultura operística, trabajando con intérpretes jóvenes, artistas de partes diferentes del mundo, como ha dicho el maestro, y artistas a niveles diferentes de experiencia, por supuesto, porque el Don Giovanni que vamos a hacer en unos días es el resultado de un curso, un curso de unos días en noviembre pasado y de ensayo que estamos haciendo ahora mismo aquí en Córdoba, en el Círculo de la Amistad. Por supuesto, hay mucho que descubrir, hay mucho que aprender. Para mí es un gran placer de trabajar sobre el estilo del canto y sobre la historia del canto. Espero que va a ser, es una, ¿cómo se dice en español? Challenge, una sfida. Sí, un desafío. Es un desafío porque Don Giovanni es una de las óperas más complicadas del mundo. Es una ópera larga, hay muchos papeles, todos los papeles son muy demanding, muy... Demandados, sí, impedidos, no. No, exigentes. Muy exigentes, muy complicados por la técnica vocal, por la escena. Así estamos experimentando, estamos intentando cosas diferentes y es una experiencia muy, muy, muy emocionante. Y esperamos que el público en Duque y en Pozo Blanco lo va a disfrutar.